Vamos con el segundo video, la preparación, la idea es que esto se derrita a fuego lento idealmente en una olla, bueno aquí yo lo tengo en un recipiente, puede acercarlo para... lo tengo esta transparente porque se ve como agua ya, está en un recipiente, yo lo tengo hace cerca de 15 minutos a fuego lento y está con esta forma el segundo paso es echar el colorante nosotros dijimos que íbamos a ocupar un color como colorante, como un color de cera, íbamos a ocuparlo como colorante yo voy a elegir el amarillo, ya, con un cuchillo lo comenzamos a echar la idea es que mientras más color tenga, más cargado va a quedar igual se ocupa generalmente con varios colores también, hay velas que tienden a mezclar o dejan secar un color, después vierten otro, también una forma, yo ahora lo estoy explicando de la forma más sencilla con un palito quedando suave el color ven, ahí está importante que esto siempre se recomienda hacer a baño maría especialmente para los niños chicos, pero como son adultos sabemos que no puede haber nada a los lados, por eso que si ustedes miran la cocina, está vacío porque puede resultar algo quemado o pueden echar en contacto y esto ustedes saben que es parafina, es combustible y es muy peligroso ya 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 pueden ver que la cera se está derritiendo, está tomando color ya, amarillo generalmente, bueno, ahora yo la apague porque ya está más caliente y la idea es que no sobrepase los 70 grados uno tiene la idea de cuánto calienta agua, los 100 grados cuánto es entonces la idea es que repose un poco, que tenga cerca de 70 grados para mezclar al recipiente ya, el último paso que tenemos que hacer antes de partirlo es tomar una esencia, tenemos dos esencias, de coco y de vainilla yo en este caso voy a elegir coco entonces la idea es que ahora, por eso voy a echar cerca de 5 gotitas dependiendo por el pote yo lo voy a dividir en 3, entonces voy a quedar como unas 15 ya, con eso basta si se acuerda, yo lo tengo apagado para que alcance la temperatura que queremos un pa' grau prox y lo mezclamos bien para que no quede ningún grumo, nada y la idea es que ahora lo podamos mezclar en estos potes en estos recipientes y aquí con estos recipientes, ¿qué hice? la misma vela, o sea la misma mecha, la fui enredando miren, aquí pueden ver que yo en este que es un pote plástico de crema con el palito sushi yo que voy a hacer, lo voy a ir torciendo así hasta que yo vea que esto quede así y paradito voy a ir doblando si se dan cuenta, de esa forma ahí está tocando aproximadamente abajo la parte de abajo entonces, cuando, después que yo vierta el líquido en el recipiente esto va a quedar así, tiene que quedar en reposo importante que quede en reposo porque si uno lo pasa a mover va a quedar descontinuado y no va a quedar lisa la superficie ¿ya? ahora vamos a empezar a echar la vela ya derretida en la parafina para los recipientes importante echarlo con algo protegerse porque esto es súper peligroso que pase un accidente voy a sacar el palito, lo voy a dejar acá voy a sacar esto que es la mecha y voy a echar un embudo que es para que quede más fácil ir traspasándola hasta donde yo quiera se dan cuenta ahí ya quedó un poco de manchado con cera yo que hago ahora lo dejo ahí no la puedo mover mucho porque la idea es que esto tiene que estar cerca de 3 horas en ese mismo proceso voy a seguir con las otras saco de nuevo la mecha que ya tengo lista con el embudo tengo que prepararme va a chorrear un poco yo calculo hasta donde lo quiero un poquito más voy a dejarlo ahí pongo la mecha tampoco lo puedo mover lo voy a dejar a este costado bueno este es el resultado de las velas después de haber pasado un tiempo lo único que falta es cortarle la mecha la idea es que esto va a sobrar esto también sobra y ahí tenemos las melas hechas y bueno con esto terminamos el video muy fácil de hacer